qué pasa pero después de un largo tiempo sin hacer vídeos voy a empezar de nuevo a hacer los vídeos tutoriales de siempre empezando con un spot bastante peculiar y muy bueno para profitear que sería jugger no sil para acceder a este spot solamente tienen que completar la quest de pero más ascension o llegar hasta este sil y poder enfrentarte al boss de acá si no saben cómo llegar les dejaré el link aquí arriba para que sigan y hagan el tutorial necesitan a cinco personas recomendable para acceder a este spot y la pues sería bastante complicada de completar sin nada más que agregar partamos deslizando el spot empezando por la captura más básica de todo el lugar que sería el vex cloud o la albónica como le digo yo este posee un ataque melee de 550 más tiene una energy bomb de hasta 500 más tiene una burning arrow de 450 más tiene un ataque físico en target de hasta 350 más tiene manadrim de 150 más y tiene un ice beam que en realidad sería de animación solamente ya debido a que es un ataque de la ilish de hasta 600 es débil en un 10 por ciento al holy débil en un 5% al ice resistente en un 5% al físico en un 10 por ciento la energía en un 20 por ciento al death en un 40 por ciento al air y en un 75 por ciento al fuego posee 8500 hp da 6248 de experiencia y son necesarios 2500 para desbloquear su char la siguiente captura que es bastante de temer sería el hell flyer este posee un ataque melee de hasta 1000 tiene una dead bomb de 1200 más tiene una shot frame error que es un ataque en target de hasta 700 de fuego tiene un ataque físico en target de hasta 500 más y tiene una explosión en área parecido a una great fire bomb de hasta 500 más también posee una exor y más en área de hasta 500 más es débil en un 5 por ciento al holy en un 5 por ciento a la energía es neutral al físico es resistente en un 5 por ciento al ice en un 20 por ciento a la tierra en un 25 por ciento a la death y en un 70 por ciento al fuego y un total de 14 mil hp y da 11 mil de experiencia son necesarios 2500 para desbloquear su char ahora el último pero no menos importante la pared la muralla el juggernaut este posee un ataque melee de 700 más tiene un ataque físico en target de 600 más se cura a sí mismo hasta 800 y tiene haste es débil en un 10 por ciento a la energía en un 5 por ciento al holy es neutral al death es resistente en un 10 por ciento al ice en un 20 por ciento la tierra en un 30 por ciento al físico y en un 30 por ciento al fuego posee la exuberante cantidad de 20 mil de hp y da 11 mil 200 de experiencias son necesarios 2500 juggernaut para desbloquear su char en este spot predomina el daño físico fuego y de se recomienda encarecidamente protegerse lo mayor posible a este tipo de daño debido a que el resto de damajes no son tan altos como para tomarlos en cuenta este es un spot basado en el luz debido a que en un total de dos horas obtuvimos un total de 3.5 kk de luz en este sitio no obstante fuimos en un team x5 así que la experiencia en esta pantalla no es relevante lo normal que hicimos en una team x4 sería de 8 kk de xp por hora sin prey ni boost voy a dejar en pantalla el split hunt y la ruta que usamos para cazar en este lugar no hay una ruta correcta para cazar aquí lo recomendable es generar la mayor cantidad de experiencia posible usando ambos pisos y juntar la mayor cantidad de criaturas posible recuerden que si son magos deben tener en el jibón consigo debido a que la gran mayoría de estas criaturas no traspasa este tipo de barreras y si son paladines deben tener mucho cuidado a la hora del uriar porque si se trapean no van a sobrevivir a una full box o una box intermedia el nivel recomendado para venir acá es 500 más pero pueden venir desde mucho antes si son al menos cinco personas sin nada más agregar se despide su para proteger espero que el vídeo sea de su agrado recuerden darle like suscribirse y compartir si les gustó el vídeo y quieren más vídeos así comentar si tienen alguna duda sugerencia o cualquier cosa que quieran comentar conmigo estaré complacido de leerlos y nos veremos en la siguiente ocasión que esté muy bien adiós y 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